7 a 5 a la pizarra a favor del equipo de los famosos. Reacciona poco a poco el equipo de los contendientes. A continuación, por los famosos, el mexicano de San Diego, Johnny Magallón, y por los contendientes, el venezolano de Miami, Aaron Matos. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad! Y ahora Johnny Magallón quiere colocar el octavo punto. Comienza el descenso en el nuevo circuito de fuerza. Y los beneficios familia Exatlón, que se encuentran en la caja sorpresa. El día de hoy, 4 mil dólares que se van a repartir. Dos mil para una mujer y para el hombre con los mejores tiempos del equipo ganador. Dos computadoras, dos tabletas, dos teléfonos y dos audífonos inalámbricos. ¡Gané! ¡Barré! Todo alrededor del equipo ganador. La mujer y el hombre más rápidos del equipo vencedor el día de hoy se llevan 2 mil dólares. Y así sucesivamente los tiempos más rápidos de mujeres y hombres se van a llevar una computadora. ¡Ahí, ahí, ahí! Una tableta, un teléfono y unos audífonos. Ese es el beneficio en la tercera jornada de la séptima temporada de Exatron Estados Unidos, edición mundial. Está listo Johnny Magallón. Leyenda de las chivas y también del león. ¡Vamos, todos de una vez, papi, una vez! ¡Bien adelante, bien adelante! ¡Lanza Magallón y derriba! ¡Todos atentos los chivas hermanos! ¡Tú lo tienes! ¡Aquí está Johnny Magallón, aquí está Aron Matos, entrenador personal! ¡Comienza a derribar el venezolano de Miami! ¡Todos atentos a lo largo y ancho del país! ¡Un mexicano y un venezolano! ¡Se cae la de Magallón y le quedan tres! ¡Aron, le quedan cuatro! ¡Falla Aron! ¡Lanza Aron! ¡Derriba Aron! ¡Derriba Magallón! ¡Derriba Aron! ¡Están iguales en este momento, por favor! ¡Falla Magallón! ¡Lanza Aron arriba, derriba! ¡Le queda una Aron! ¡Le queda una Aron! ¡Le queda una Aron! ¡Falla Aron! ¡Magallón, Magallón, 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 Magallón! ¡Johnny Magallón baila en el área de la puntería! ¡Falló Aron Matos! ¡Tuvo la victoria Aron Matos! ¡Y Johnny Magallón! ¡Coloca la pizarra 8 a 5! ¡Punto para Johnny Magallón y su tiempo! ¡1 a 39! ¡Arrojo! ¡Vamos, Elsa! ¡El señor Epi! ¡El señor Epi! ¡Yo voy a ti! ¡Una más! ¡Dale, dale, Isa! ¡Dale, dale, Isa! 8 a 5 la pizarra a favor del equipo de los famosos estuvo cerca del sexto punto el equipo de los contendientes a continuación. ¡Por los famosos Elsa García y por los contendientes Isabel Junio! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Recuerden, familia Exatron, tan rápido como termina este capítulo de Exatron Estados Unidos, séptima temporada, edición mundial, vayan a ExatronEU.com Y allí podrán espiar la convivencia de los atletas en la competencia como llegan a la villa el equipo de los famosos y al campamento el equipo de los contendientes. ¡Ven a la velocidad de Elsa García! ¡Vamos! ¡Rápida, Elsa! ¡Bien, bien, bien! Pero ya sabemos, conocemos, hemos visto la capacidad de la doctora Isabel en el área de la puntería. ¡Barré! 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 ¡Barré los brazos! ¡Barré vos! Los sonidos del circuito, las indicaciones de Katherine Ibargüen y de Esteban Castillo. ¡Jala, jala, jala! Tiene la ventaja la gimnasta olímpica. ¡Barré, bainala! La doctora dando con fuerza. ¡Barré! ¡Barré, bainala! Una vida dedicada a la medicina, a la ayuda. ¡Empujá, empujá para atrás, para atrás! ¡Ahí va! Tiene problemas Isabel Junio. ¡Barré, si no bajan! Trata de ayudarse para dar la cuerda. ¡Ya está Elsa en el área de la puntería! ¡Derriba a Elsa! ¡Derriba a Elsa! ¡Lanza a Elsa! ¡Y derriba y nos quedan tres! ¡Claro que sí! ¡Se activa el estante de Isabel! ¡Lanza a Elsa, derriba! ¡Y le quedan dos botellas a Elsa buscando el noveno punto Elsa García! ¡Las dos botellas de Elsa quedaron! ¡Acostalas! ¡Derriba, Isabel! ¡Aquí está la doctora que intenta nuevamente! ¡Buscando las estafetas! ¡Una se quedó detrás del estante! ¡Tuvo que colocar una botella a Elsa! ¡No sabe dónde colocarla! ¡Está totalmente confundida! ¡Indicaciones después de carrera! ¡No sabe todavía dónde colocar la botella! ¡Ya la coloca! ¡En la parte central superior Elsa! ¡Lanza a Elsa! ¡Ya la derriba y le queda una! ¡Falla a Elsa! ¡Le queda a Elsa una! ¡Lanza a Isabel! ¡Lanza a Elsa y Elsa García! ¡Elsa García! ¡Elsa García colocando! ¡El noveno punto para el equipo de los famosos! ¡9 a 5 la pizarra a favor del equipo de los famosos! ¡El tiempo de Elsa! ¡1.57! ¡1.57! ¡Hay! ¡1.57! ¡1.57! ¡1.57! ¡1.57! ¡2.57!